Ay, nada, te quería aclarar, viste, que me están vinculando con DJ Most. Y bueno, yo lo conozco, pero lo vi dos veces en mi vida. Y coincidimos en una fiesta, nada, el pibe es re buena onda, pero yo no tengo ninguna relación con él, o sea, no es mi novio ni tengo nada con él. Entonces, nada, quería aclarar que nada que ver lo que están diciendo. Yo estoy soltera y disfrutando la vida.